Horacio Vargas, bueno, editor de la revista Barullo, en su cuarto aniversario, hoy una celebración particular en el ECU, en el Espacio Cultural Universitario. Bueno, ¿qué se siente cuatro años después de comenzar este ciclo, esta apuesta? En principio mucha alegría, ¿no? Poder haber sostenido la revista donde nos tocaron dos años de pandemia. Buen pará. Que uno por ahí no lo dimensiona, ¿viste? Pero hicimos la revista en pandemia también y pudimos imprimirla y pudimos que circulara. Así que sí, básicamente es una celebración, hacer una revista gráfica con todo lo que eso significa en estos tiempos donde los costos son altísimos para hacer una revista gráfica y cuando todo el mundo va hacia lo digital y hacia lo virtual, nosotros apostamos a una cosa absolutamente antigua que es hacer una revista gráfica porque venimos de esa profesión, la profesión de hacer periodistas gráficas. ¿Qué te dicen las nuevas generaciones que encuentran en el papel alguna respuesta o algunas preguntas nuevas? Sí, básicamente la idea de poder sostener la revista tiene que ver con esta posibilidad de darle también cabida a muchos, a mucha, a una nueva generación de periodistas culturales, ¿no? Y la revista en ese sentido es un espacio muy claro para que todos los nuevos colaboradores, periodistas, fotógrafos, ilustradores puedan mostrar su producción, ¿no? La producción local que está contenida en la revista. Cuatro años y de acá en adelante, ¿qué? ¿Qué viene para el futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? Si hay que mirar para adelante, ¿qué te gustaría? Y un poco como que el futuro, digamos, se deberá replantear en diciembre con las nuevas autoridades electorales, cosa que a mí me preocupa mucho. Veremos hacia dónde va el Estado nacional, provincial y nacional para apoyar justamente estos proyectos. Pero bueno, nosotros insistiremos en seguir publicando la revista y en seguir alimentando nuestra web con todos esos contenidos. Rosario, históricamente siempre ha sido un lugar fructífero para el periodismo cultural, el surgimiento de otras miradas, ¿no es cierto? ¿Crees que Barullo es un granito más en todo este recorrido que se viene dando en la ciudad? Absolutamente. ¿Esa es la apuesta? Sí, absolutamente. Yo creo que Barullo es como un faro. Un faro para nuevas generaciones de periodistas que pueden narrar la ciudad. Porque esa es la gran consigna que tenemos nosotros en la revista. Surgió por ese criterio. Narrar la ciudad, narrarla con una buena escritura, narrar las cosas que no aparecen en otros medios. Y básicamente, o con el paso del tiempo, yo te diría que vamos lentamente a convertirnos en una revista de historia de Rosario. O sea que no estuvo pensada en su momento, pero que a mí me agrada mucho que esa posibilidad con el paso del tiempo pueda transformarse en eso, ¿no? Así que una revista que de hace cuatro años atrás, con todo lo que éramos hace cuatro años atrás, hoy puedas ver esa revista y decir, bueno, acá hay un contenido, acá hay una historia, hay un registro de determinadas cosas de esta ciudad. Felicitaciones y que, bueno, vengan otros nuevos cuatro años más adelante y otros más. Cuatro, veinte, cincuenta años y que los nuevos hijos de la revista puedan sostenerla, ¿no? Pero sí, esa es la idea. Seguir. Gracias. Gracias.